¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, sobrinillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a hacer una partida con el Con el melenas en la midlane, ¿vale? Ya sabéis que le han hecho muchos cambios, muchísimo Se puede decir que es un reward, bueno, quitando De aspecto, un mini reward ¿Vale? Le han cambiado muchas funcionalidades de las habilidades Y bueno, eh Lo que más le duele que le han quitado es que ya no puede tirar La E junto a la Q, que era algo que para usted Iba genial, pero sin embargo le han subido En general daño, sobre todo la E pega casi El doble Le damos ahí un poquitín Así que vamos a ver, empiezo con la Con la poción mixta, pero voy a empezar también con el anillo de Doran, ¿eh? Que por cierto, estoy haciendo un sorteo, ¿vale? Os aviso aquí para que Vayan a participar, solo tenéis que hacer Os dejo los enlaces abajo, solo tenéis que hacer retuit, ¿vale? A las dos cuentas, la mía y la de Gambitera Y ya estaría, y ya estaría ahí dentro Del saco, sobrinillos, y entre todos los retuits que hay Le daremos a la maquinica de De elegir, y los que salgan, pues Los lleváis, ¿eh? Venga, bueno Venga, ahí ¡Que mira qué puto aquí más guapa! ¡Pum! No puede fallar un cadenazo con esto ¡Pum! Llévatelo Y yo Lástima, otro golpe mal y cargado al conquero Pero sin tenerla, ¿eh? Si hubiese tenido la elo, hubiese matado ya, ¿eh? Ya os lo digo ¡Venga, va! ¡Ven aquí histérica! Me está poniendo los putos nervios ya Esto también pa' mí ¡Tos sonrisas! ¡Tos sonrisas que te coja de los pelos del fufu! ¡Pum! ¡Pum! ¿Vale? Bueno, está bien ¿Vale? Nivel 3 ¡Vale! ¡Pum! ¡Oh! En el fufu calentito En el fufu calentito te lo llevas Venga, bien coño Eso es algo, ¿vale? Que en línea Bueno, ya sabes que yo soy main jungla Pero bueno Debo demasiados años jugando a este juego A un nivel decente Diamante alto Para conocerme ya a todos los truics, ¿eh? Esa que he hecho en la típica de laner Que eso hacerlo, ¿eh? Porque es casi siempre frikil Sobre todo los primeros niveles que sonata un huevo Cuando calculas los bichos Y cuando veis que en el siguiente vais a subir Si os fijáis Yo ya estaba avanzando hacia ella Sabiendo que iba a subir de nivel Y tal y como subió Y os tiráis, ¿vale? Antes de que ella suba Y bueno Tradeando con un nivel de más Nunca vais a perder Da igual el machas que sea, ¿eh? ¿Cómo he enseñado tanto Seguir en bronce Pandas asquerosos? ¡Vergüenza! ¡Vergüenza me dais! Bueno, le han quitado algunas cosas Lo que os digo Le han dado otras En general en daño En daño tiene más, ¿vale? Pero no puede ir al combo a la vez Esa es una de las cosas También la E ya no da escudo mágico Pero lo que digo Es que ahora la E pega excesivamente Tío, pega más del doble Lo que he pegado antes Es una locura lo que pega la E Ahí está habiendo de todo menos palabra, ¿eh? Está fijao, Golfo Vámonos Vamos, hilitas Vámonos Bueno, sabiendo sacar una kill ya Haciéndole la del zorro viejo Coño, he perdido ¿Qué le pongo, qué? Eso es otra, ¿eh? Ahora gana velocidad Puede almacenar hasta tres pasivas Y aumenta la velocidad de ataque Por lo tal Si antes el Conqueror ya era bueno Ahora es mejor, ¿eh? ¿Dónde va el hombre de tierra? No, ya no la pilla ni harto vino A la histérica Tranquilidad ¿Has visto lo que pega la E a nivel 1, no? Es que ahora pega muchísimo, tío Yo os digo Como daños Pega más ahora, ¿eh? Pero no lo puede tirar todo de golpe Y la pasiva cargada Pegando hostias Es una puta locura Una puta locura Eh, eh Te veo, tío Es que ¿Dónde te has ido a chasear A la puta con la enemiga? Madre Madre mía lo que pega ahora, chaval Vámonos, vámonos Me voy, ¿eh? No, si plasea no Si plasea no me voy Me cago en la puta la chirigotera Me está tomado por el culo La que me ha liado la rexalla al final, tú Se pone a chasear ahí Hasta casi la segunda Torre en la culo enemiga La caza era ahí Y después me pingue a mí Será asquerosa Pollazo, te pido un pollazo Que te tengas con los ojos blanco Tres años Vámonos Vamos a ver Y ya está bien más A ver, no me saco una kill De todo esto Que está bien Y la kill de ellos Se lo sacó la chirigotera, ¿eh? Vamos con el TP A ver si pudiese llevarme Algo de la torre Ah, ya llegó Es que Tardan tres segundos más en llegar Cuidado ahí Pum Esa es Y no sabes No imagines lo que le pega Ahora sí las a las torres Tío, es una locura, ¿eh? Cargas tres stacks Y pa, pa, pa Empieza tres horas Salga una chapa entera Uy, he perdido tres bichos ahí Que no debería, ¿eh? Pero no, la tenemos en la mierda Si no, es un campeón Como te pagas por delante Hemos hecho una field blue preciosa Como te pagas por delante Es intratable, tío Es que mira lo que pokea Esta mierda Cuidado ahí Es que mira lo que pokea, tío Es una gelipadilla O sea, con la Q Puedes reventarle media vida Cuidado, ¿eh? Y el momento de engage es eso Es entre la E Y después las cadenas de la E Es que tiene un rango que flipa Si se te engancha Y suéltate tú, ¿sabes? Te baja toda la vida Prácticamente Mira, está bien, ¿eh? Está flipando un poquitín Está flipando un poquitín No es que le tiene mal E Ya es que tengo demasiado daño Y ya un icono de corta curaciones Que si os fijáis Me tiró el Ignite de un principio Para que no me pudiese curar Pero ni así Mirad lo que me cura con la W, tío Que ahora la W no pega crítico Si está bajo de vida Pero si estás tú bajo de vida Sí que te sigues curando más Y le han bajado muchísimo el CD Ahora es posible En un trade meter dos W Lo cual es una payasada, ¿eh? Ya os lo digo Venga, bueno, coño A mí me gusta Como lo han dejado, ¿eh? Yo os digo Me jode sobre todo Sobre todo Me jode no poder tirar La E con la Q Que eso era Era cristo Porque además Aseguraba la doble explosión En él Y era un delete Básicamente Pero es que ahora Pega tanto con la E Que casi no lo necesitas Para deletear Venga, va Venga, va Ultis buenas En su equipo Tengo algunas, ¿eh? Tengo algunas Tengo algunas Venga, vamos La misma de Catarina Está bastante bien Hombre, histérica Aún no te he tirado a FK Ahora me hemos agachado Los pelos del choto Ya verás tú Dame lo pienso ¿Sabes? ¡Mira que haces la venita, papá! ¡Venga, te la enseño! Hostia, otra vez ¿Tenía R? ¡Esa W vendita, papá! Tenía R otra vez Y la acaba de tirar Una vez a mi anda Ya no tiene La acaba de tirar antes, eh Justo antes Tío, ¿qué cojones? No tiene CD No se lo CD De la R de Catarina, tú Pero me parece Excesivamente poco A esto es lo que me he curado No me cago en mi puta vida Venga, bueno Es que es un pesado Que se paga por delante Entre lo que se cura La facilidad de engancharse contigo Es que A esto me recorre O me da línea Con la A y la W Que la W Es un salto, eh Es un mini salto Y ya pues váyase usted ¿Sabes? A correr montarriba ¡Vamos, hilitas, coño! Nuestro melena favorito, eh ¿Eh? Algo malo Algo que sí tiene muy malos Es que gasta una cantidad de maná Que se te va a la olla, eh Pero no Haciéndote el Vámonos Haciéndote Los El El eco de Luden Eso ya es un problema Que te quitas de encima, eh Porque esto para el maná Es genial Te quitas de encima el problema Pegas un huevo Hay quien le hace Que le rusea el El protobel, eh Pero Sigues teniendo entonces El problema de maná Aunque bueno Te da 300 más de vida Y tal Que también te da cierta supervivencia Pero a mí El sinita me gusta así, eh Así además puedes spamear un montón Vámonos Nah, esta ya Full atropello, eh Voy con ella Desde la primera Desde que le he hecho la primera La primera sangre Ya sabía yo que le iba a pasar Le voy a pasar putas, eh Es que ahora ya veis Simplemente tengo que tirarla de palante Y engancharme con ella Es imposible que me gane Y el momento que ella me hace para Tenerme en mi R Le tiro yo la Le tiro yo la suya, ¿sabes? Y a ver quién pega más Oye, hoy saben que estoy aquí, eh Vámonos, vámonos ¿Te crees tú que vas a pasar para allí? Ya Vale, si me encantó Me enganche con la esa A ti la destruyo, eh Vale, ahí Vale, ahí Quiero hacer roaming ya, tío Quiero llevar la ventaja Que tengo en mitad las líneas Que es como realmente se hace carrito, eh Pero bueno No tengáis prisa, sobrinillo Bueno, sí, coño Hay que tener prisa Tenéis que esforzaros En cargar otras líneas Aparte de la vuestra Cuando tengáis ventaja Pues yo ahora hago así Una payasada Una payasada, tío Es que no Es imposible que me trade En el momento que se para de tradearme Está muerta, eh Vale, va Es imposible, tío Es que no puede No puede farmear Es que cada vez que se acerca Tira una puta Q Para llevarse un bichico Me tiro para adelante con él Y la castigo demasiado Y es que no puede lucharme Entonces Llegar a ese punto Está jodida Es que ahora mismo Creo que hasta la puedo divear Vale, pues chapitas Madre mía Cinco kilichapas con sila Bueno, yo no sé Que le puedo decir Que voy jodidamente volando, eh Voy flying Ahí Otra Q por aquí Y ya estaría todo Tiro esto para cargar A la pasivita Cuidado, eh Si hubiera aquí la mato Si llega y le quito la herida Están por la parisa Y vamos, no sale viva, eh Ya lo digo yo Para lo que gane Lo que gana Te explico la pasiva Parece una tontería Pero como tengo Una poca acumula Revienta, eh ¿Dónde estaba la pinche golpa? Hostia ¿Y un sila con el Hile of Blaze? ¿Qué? ¿Un sila con el Hile of Blaze? Carga las tres ¿Sabes? Pegas Q Y cuando te enganchas Pá, pá, pá Pega las tres Hostias, ojo, eh Puede dar más de un susto eso Tengo que probar esa mierda No se me ocurra a mí Esa es Buena, señor Barrio Bueno, al principio He perdido algunos Lagos sueltos Pero No voy del todo mal, eh De farmeo Es que mirad Es que mirad Donde me lanzo, tío Me esquiva la E Pero me parece Que va a dar igual Es que mirad Es que no puede estar en línea Es imposible Es lo que os digo Es un campeón Es como Zed ¿Sabes? Cuando te coja Bastante ventaja Va a llegar un momento En el que no puedes Es que no puedes estar en línea Te pone a farmear bajo torre Si eres melee Te pega una Q Y te saca media vida A ver qué haces luego Porque ya te va Si entra con la E Ya te va a matar Entonces es insoportable Este tío, eh Pues a mí me gusta, coño No sé qué opinan la gente La verdad Pues no veo No suelo ver otros youtubers Ni streamers ni polla Yo siempre voy a mi aire Y no soy consumidor Pero A mí me mola Como la andeja, eh Ciertamente Si la no se veía Por ningún lado Y a mí me parece Que ahora tiene unos daños Que se te va a la goya, tío Sobre todo la E La E pegada en exceso Antes la E no pegaba Absolutamente nada, eh Pero nada Igual iba a fútbol Y pegaba 200 Era una mierda Ahora iba a fútbol Y pegaba 800, 900 Es que es una locura Lo que han hecho Mira la pasivita, eh Cómo pega La Q por aquí También han subido El daño De AD De la pasiva, eh Cuidado ahí Lo que pego Dios santo Tira la Q, cabrón Eh, eh, eh Ya ha gastado el stun A ver ahora qué polla haces Eh, eh Defiéndete Defiéndete ahora Defiéndete ahora Que me cago en tu puta madre Perdona, sobre Se me ha calentado el pecho Una vez que hasta la cueca Y tirase con todo por él Porque no tiene forma De defenderse ni movilidad Cuidado ¿Hola? Y me voy, eh ¡Ojo! Sí, me voy Me voy Mira, sobre ellos Cómo me voy Mirad Mirad cómo huyo Hija de puta Tú Me ha tirado en la mierda O sea, me ha quileado Me ha quileado Se ayudó Se ayudó de un guard Para llegar Ah, no le hizo más Venga, bueno Es igual Winchadísimo, tío Yo digo Parece una tontería Pero con la pasiva El sal de pistola Se nota un huevo Porque ahora escala Uno con tres Antes escalaba uno con uno Ahora uno con tres Encima hay que pegar más rápido O sea, ya verán los toñazos Que pego Aparte de De los 80 AP que te da en general Y del sustain O sea, ahora lo que me voy a curar Con la W Que ya me he curado una salvajada Al ser un solo objetivo Si no tengo curado a media vida No me he curado la frontera Es un ítem que para el snowball Yo creo que está bastante bien Y la activa, coño Si es lo mejor que tiene Este ítem es la activa Que pega como una habilidad ¡Pum! Hostia, ¿he visto lo que le ha hecho? Le ha apoyado los cojones En la barbilla Y le ha reventado en el suelo Y se le ha salido cagado Por un lado De la boca Cuidado Casi una archisvergüenza, eh ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pum! Es igual Es igual Si te engancho ya puedes hacer misa Que si no tienes un war o algún bicho Al que saltar está mándone Cuidado ahí Que esa no la quiero yo Bueno, señor Barry ¿Has visto lo que pega la pasiva con el sable de pistola? Pega muchísimo, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pálido, cabrón? Vete a la playa Te doy un poco el sol Coño, estás más blanco que una sepia Te tomas por el culo ya Es que iba ese Me tiró la de para que no me curase Me tiró la de rápido Pero creo que Tiré la La W justo antes de que cayese O me cortó la curación Pero me curó tantos que Madre mía Señor Silitas Vámonos Felicidad que me da a mí ¡Hombre, pajero! Espérate que contigo tengo una cuenta pendiente Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pinche Golfo Va para la tope Pues se está liando ¡Eso! ¡No me iré a tu espalda! ¡No me iré a tu espalda! ¡No me iré a tu espalda! ¡Tesodo me hizo el culo, cabrón! Le he dejado la no como una boca de metro Sobre ellos Cuidado, eh ¡Ay, qué buena! ¡Venga uno! ¡Pum! 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 ¿Sabes? Vale, cargo a la pasiva y te voy a darle aquí Pasivita, pasivita ¡Joder! Pasivita ¡Joder! Entre estos dos personajes Pues... El chingvergüenza También tira las torres que flipas Entre su pasiva y la mía Madre de Dios Y va sequillo Vale, bien ¡Voy flying, tío! ¡Voy jodidamente flying en esta partida! ¡Venga uno! ¡Saco al que menos le saco de mi equipo Le saco dos nivelazos, chavos ¡Venga uno! Le saco entre dos y cinco, eh ¡Madre de Dios! Se prendió la hueá Debo hacer al Mercurio, eh Me guste o no Un Zonio ahora Entraría y entraría bien, eh Siempre entra bien un Zonio a Sobrenillos Como una pollita Siempre entra de puta Cuidado ¡Eso, eso! Arribado Ahí, ahí Ahí, coño Que estamos en invierno Que hace un frío de puta madre ¡Qué le haces! ¡Qué le haces! ¡Chacarlo pa' un lado! ¡Madre mía! ¿Cómo se arriman ganas tufa? Cuidado ¿Qué hacéis? ¿Qué han hecho? ¿Qué más lo han hecho ahí? Cuidado, eh Me vas cachonda Hostia, que no tiene R ¡Ah, mierda! ¡Ah, no gasté la W en el pálido! Pensaba matarlo con el básico Hacer flash W en Katarini Y hacerme el triple, eh El primer error Es que quise escoger el R Albra Porque están todos juntos A pegarse a los tres Y justo le faltaba un poco Para volvérsela a poder robar, eh Al final se la quité al pálido Y se la tiré en la cara Claro, no gasté la W en el pálido Para tirarme después con el flash, eh Bueno, en general vamos bien Y tenemos ya un dragón de aire Así que está bien Venga, vamos Y un infernal Para pegar más todavía Pues si me hacía falta Mira va Bueno, Asila es puro el no, ¿vale? El melena es lo que os he dicho antes Como se va por delante Todo un asco de flipas Sobre todo depende De los campeones que tengan Lo mejor es tener campeones Que tienen ultimates de AP Pero que no se buildean AP ¿Sabes? Como por ejemplo La R de Gunplan Es buenísima, buenísima En este campeón Porque escala muy bien de AP Pero claro Te vas a hacer de AP a un Gunplan Solo para tirar la R Pero cuando te lo haces de AP Por ejemplo Esa ulti está súper rota, eh Con este tío Me hice un pendor Con una Me ha subido el vídeo No sé si os acordáis Con la R de Gunplan Prácticamente Bueno, la R de Gunplan Y marcamos unos truques Y te cae a ti los huevos Solo, cuidado Lo harías tú en la puta vida La verdad Cuidado, eh Ahí descendiendo Tío, yo solo con el supo ¿Sabes? Tampoco me voy a enganchar ahí Un gran fideo conlleva Una gran responsabilidad Esta sí la cazo Se está marcando La tía ninja Pero le he visto yo El conejillo Corriendo por el río, eh A ver que te explico Un par de cosas Pum Aturdida Pum, pum Venga, tomas por el culo ¿Qué más quieres? Bueno, coño Joder, se llevan las 3 kills La Kaylee Bueno, está bien Está bien, está bien Mica ¿Cómo se te ocurre? Yo sé que tenía la Q Y la R en CD Chaval, solo con la I Y la W Prácticamente la he one shoteado, eh Pero bueno Yo sé que tiene La Sorbet Maleficio Esa tía, o sea, ahora mismo A un carry sin Sorbet Maleficio Ni nada O sea, con build típica de carry Con la E Con la W Ahora mismo Y la activa de esa La pistola La hago one shot, eh Ya os lo digo Sin necesidad de la Q Ni de la R Por eso digo que Ya no tiene el combo de E más R O sea, E más Q Pero creo que le han pegado Tanta subida al daño de la E Más del doble, eh Y a la pasiva Que me parece que renta Y no tenía la activa Es que me pegó demasiado Ahora mismo Vale va La veo, la veo No te preocupes La cigüeña Que el man va por ahí Buscando, buscando robellones Con la navaja del abuelo Cuidado No vamos Vale, está muerta Esta señora Ah, pues a esto Bustosamente Hostia ¿Dónde te has metido, amiguito? Ya está más muerto Ese tío Está muerto ya Y no lo sabe Ay, que no llego Madre mía ¿Habéis visto lo que he pegado? Esto lo que he pegado ahí En un momento en área Eso que no tiene la R del Varus Porque ya le metieron un CC O sea, no capa los dos Digo, ¿para qué? Pero hostia puta, eh ¿Ves? La R de Varus es otra de esas Que os digo Porque Varus normalmente se hace AD Y la R escala con AP Pero es que escala de puta madre Con el AP Entonces claro Con este tío pues No solo tiene el CC Sino que aparte Explode, revienta, eh La hostia Da igual Pum, pum Madre mía ¿Ha visto lo que le he hecho, no? Prácticamente W básico y muerto Sin liche, eh Para que vean ustedes Se ve un poco la olla ese tío Esto es sin manada, tío A ver, esto lo ha matado a básicos, eh Con el Conquero Así Coño, le quería tirar line No, todavía no tenía manera Tengo que flashear Bueno Qué fácil hago las cosas Qué fácil lo hago parecer, ¿verdad, sobrinillo? Dímelo Lo hace parecer fácil, señor Barri No lo tanto, eh Cómo pega el bicho, tú El Fedeo este tan grande que ve Ha empezado con dos simples plays en early, eh Que le hemos hecho a Katarina Especialmente la típica de pillar nivel 3 antes Y tirarme con todo A partir de ahí ya se generó todo esto Que estáis viendo A ver, me está bien Y esto aquí Venga, va Nada, esto es ya free win Una vez llega a este punto Pero es que viene Que viene entonces la P más, eh Fíjate lo que estoy pegando Es que no tengo el Rabadon, tío No tengo el Rabadon Es que mato de una Una W básico Con la pasiva Y yo creo que con eso ya mato, eh Amiguita Pero señora Pero señoras ¿Qué hacen ustedes? ¡Ah! Cupido, es usted A ver, aparece Sabía yo que estaba ahí Es mucho daño El cabrón este Ahí, mira Pasivita, pasivita Todo el rato No tener el item de jungla Para el dragón se nota Tengo ahora mismo la R de Quillana Que es buenísima Hostia, vaya balinazos Pega ya la Kessling Ese ADK me da a mí un miedo, tío Porque como se ponga por delante Tiene tanto rango, tío Que tiene tanto rango Que no le deja hacer nada Hostia ¡Bum! Bueno, señor Barry Hace usted las cosas Y las hace bonitas Y es que las hace bonitas Hace del juego un arte Hace del juego un arte Vamos, melenitas Recuerda, sobrinos Que os dejo en la descripción Un El sorteo, eh Para que vayáis Y ya os digo Un retweet a cada uno Y ya lo tenéis Ya estáis dentro Bueno, y follow, claro Sencillo y fácil Tengan cuidado ahí Esto ya es Lo veo totalmente imposible Que lo ganen, eh Con lo que pega la Kessling Y encima yo yendo como voy Esto lo siento mucho, amigos Pero se os pone Se os pone bastante feo Nada más que tengo buenas rs, tío Es que todo hay un montón de rs buenas, tío Tengo la del pálido Que es Cristo Con este tío Tengo la de Bran Que es Cristo Hasta la de Camino Me va bien, tío Es que todas las rs que piden Me van bien, eh Pero ya digo Es que mejor con la r de Varus Estoy pegando ahora Mil de daño, ¿sabes? O casi Ya sabes que yo juego Varus AP Tengo vicios Pero el de Varus AP Es una risa lo que pega ese cabrón ¡Pum! Pues otra menos ¿Quién más quiere? Me aburro Me aburro en este juego Mira quién quiere Cuidado, eh ¡Pum! Vale, vale Puedo ponerme gallito Porque tengo Porque tengo el zonía, eh Básicamente Por eso puedo echarle huevos Venga, vamos Me interesa lo que me curo Venga, va Esto tiene pinta de ser caballos ¿Eh? ¡Oh! Está flipando Está flipando Cigüeña Ven aquí Que me ha enfadado ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué bonito! Lo hice Me salté la r Con la r Le cogí la r a Camila Y me salté la r De que ya le no me tuneo ¿Eh? ¡Qué bueno sois! Sé que soy demasiado bueno Y no estoy hecho yo Para este juego Pues nada, golfos Mi opinión de si la escala Tiene mucho más daño ¿Vale? Ha perdido algunas mecánicas Pero creo que al final Al cabo sale ganando Y pues nada Decidme vosotros vuestra opinión En la caja de comentarios Que os leeré yo Y nada más Recordad que tenéis el sorteico Ahí abajo De las skins Nuevas De estas mismas skins Que vuela un huevo En la descripción Totalmente gratis Solo tenéis que participar Y es muy fácil Y nos vemos en la siguiente Venga, golfos Hasta luego ¡Gracias!